Su voz se ha convertido en referencia musical para la canción necesaria, para la canción combativa. Ha sido una de las mujeres que ha estado al frente con cada uno de los poemas y versos hechos canción. Te invitamos a conocer en esta oportunidad a Lilia Vera, Sin Etiqueta. Feliz noche a todo el pueblo de Venezuela. Gracias una vez más por acompañarnos en nuestro programa Sin Etiqueta, que hoy vamos a tener de manera especial con una digna y hermosa representante de la mujer venezolana, pero esa mujer venezolana luchadora y que a través de la voz y que a través de sus acciones ha demostrado mucho de lo que se ha podido hacer y mucho de las luchas sociales, sobre todo a través del verso, a través del canto, a través de la palabra, a través de esa canción necesaria. Y por ello tenemos aquí en el estudio de Sin Etiqueta agradeciendo de verdad de corazón y de manera muy cariñosa a la queridísima Lilia Vera. Lilia, gracias por acompañarnos porque además Lilia en los últimos tiempos también se ha convertido en alguien muy especial y muy cercano para mí en lo particular. Y por eso te agradezco también personalmente que nos estés acompañando hoy en nuestro Sin Etiqueta. Gracias, gracias por estar bienvenida, gracias a todo el personal, a todos los amigos del canal y en especial a ti, Verónica querida. Bueno, es un gusto estar aquí contigo, poder compartir medianamente lo que podamos y aquí voy. No, un poquitico porque la gente siempre quiere saber un poquito de esas personas que ha admirado, que ha escuchado, que le han hecho seguimiento y evidentemente tu voz y sobre todo tu trabajo en el tema de la canción necesaria, del folclore venezolano, de lo que ha representado para nosotros esas letras y esa poesía hecha canción a través de tu voz y en sus melodías. Hay muchísima gente que se sigue conectando con Lilia Vera y por supuesto con todos los que también acompañaron a Lilia durante todo su crecimiento musical. Pero esa Lilia Vera que hoy nos está acompañando en Sin Etiqueta, bueno, fue una niña. Todos fuimos niños en algún momento, todos tuvimos esos sueños de niños, esas travesuras, esa alegría y esa inocencia también típica de los niños y queremos saber cómo era esa Lilia pequeña. Bueno, vamos a aclarar ya. Lilia Vera nace para los años 70 aproximadamente. Pero la Lilia, esta que ustedes ven acá, que nació en Caracas un 19 de octubre de 1951, ella nace en la parroquia Santa Rosa Lidia, específicamente, o mejor dicho, en la parroquia San Juan, pero vivía en la parroquia Santa Rosa Lidia y en la maternidad Concepción Palacio. Caraqueña, caraqueña. Caraqueña, caraqueña. Pero nací con el nombre de Lilia Ramírez Villamizar. Por eso digo que en los 70 tengo otro nombre que lo voy a explicar más luego. Yo vengo, provengo de una familia, bueno, como un denominador normal de una población venezolana. Mi padre oriundo de bailadores de Estado Meria, mi mamá de Santander del Norte, de Colombia. Y tuve una hermana, María Berta Ramírez, en Villa Mizar, y esta que está aquí, Lilia Ramírez. Fuimos cuatro miembros de esa familia, que para mí fue un hermoso núcleo familiar. Papá era un hombre campesino. Y gracias a él yo tuve una formación bien bonita. Papá era tocador del tiple, el tiple andino. Tocaba el cuatro, tocaba la guitarra. Y él acompañaba a mi mami cuando estaba cantando, ella por ahí haciendo sus labores. Él se ponía con el cuatro, con la guitarra y la acompañaba con el tiple. Y claro, yo digo que esas cosas son el sentimiento, la memoria que queda en uno, desde muy niño, de ver qué es lo que ocurre en tu casa, en tu alrededor. Yo tuve la fortuna de también tener a mi alrededor a un maestro de música que era un icono de nuestra cultura popular venezolana, como era Ángel Guanipa. miembro del dueto Espín Guanipa. Él fue maestro de música en la escuela graduada Pastoral Andáez, donde yo estudié a partir de los seis años de edad. Entonces imagínate que mi primer cuatro, quien me lo regala, y el cuatro era más grande que yo, fue mi maestro de música, Espín Guanipa. Y como a mí me encantaba cantar, papá me ponía a cantar y él me acompañaba, bueno, para mí eso era súper especial. ¿Fue tu papá entonces quien, digamos, te vinculó más al tema de la música? Me canalizó la, vamos a decir, la fortuna que tengo hoy por hoy de ejercer lo que toda mi vida he hecho, cantar. Y aparte de eso, por supuesto, fue el que me dio elementos fundamentales de lo que es la vida. Porque mi formación estuvo básicamente trazada en muchos planteamientos sociales, desde muy niña. Yo lamentablemente, debo decirlo, yo vi cuando la seguridad nacional, cuando Pérez Jiménez se llevaba preso a mi papá, por ejemplo. Sí, cosas así, pero para no entrar en los intríngules políticos muy acuciosos de la época, eso me dio a mí como ciertas pautas de ver la interesa con la que él enfrentaba ciertas situaciones. Porque papá era un hombre campesino que vino a la ciudad de Caracas en la búsqueda, tú sabes, de una mejor posibilidad, y bueno, y aquí se convirtió en obrero. Y luego él estudió en Colombia para maestro de obras. Y entonces, bueno, él salió graduado de albañilería, él sabía de hacer hasta planos y todo ese tipo de cosas. Y ese fue uno de los elementos por el cual la seguridad nacional busca papá. Porque él fue y mostró unos planos que él hizo para la situación que se estaba creando en cuanto al tránsito en Caracas. Y entonces él trazó unas líneas con la idea de crear un plano que facilitara la vialidad en Caracas. Y entonces, como él no era ingeniero, a él le dijeron... ¿Qué sintieron ofendidos quizás? No, le dijeron que como él no era ingeniero, había que buscar a un ingeniero que revisara los planos, que lo firmara y entonces aprobaban el proyecto. Entonces el papá dijo, no, si el proyecto es mío y si, ¿cómo yo le voy a dar mi trabajo a otro? Y como se rehusó a eso, se lo llevaron presos por esa razón. Esa es una de las razones, para no entrar más en mis triángulos, ¿no? Bueno, pero luego de eso yo en las actividades escolares estuve muy metida en ella. ¿En el tema cultural siempre? Mira. ¿Y tu hermana también? Mi hermana también, mi hermana era bailarina, mi hermana era bailarina y le gustaba cantar y tocaba guitarra también, pero ella más era el arte, por el baile. Ok. Y ella hizo danzas nacionalistas, hizo danza, este... Bueno, trabajó en un mundo de la danza. De la danza. Pero a mí en la escuela me tocó un papel, mira, yo cantaba, yo bailaba, yo pertenecía al coro, este, era la primera en gimnasia, era la que ayudaba también a las carteleras, o sea, por toda la área artística, yo estaba en todos los flancos, hasta en la mata de mamón que existía en la escuela, me lo pasaba marimondeada en esos enteúres, ¿no? ¿Eran algunas de las travesuras? Esa era, eran las travesuras, pero esas travesuras no eran mías solas, porque había maestras que les encantaban los mamones, entonces me decía, mira Ramírez, porque mira, ahí está el recimo, y yo me encaramaba. ¿Y por qué contigo? O sea, porque eras tú, mira Ramírez, anda a subirte para ti. Porque yo creo que como era tan saltarina, era flaquita, yo era, yo era flaquita, yo era delgadísima, entonces yo me subía por esos árboles y yo me andaba por las matas de mamón bajando, había una señora que limpiaba, que se llamaba Benilde, y ella se ponía bravísima, y Mashu, y la señora Mashu, que ella decía, que mira que están dañando las matas, que tal, y qué sé yo. Claro, sobre todo en los que trabajan, pues dándole cariño a la naturaleza. Que tenía que limpiar un poco de conchas, de mamones y de hojas, ¿no? Pero fueron momentos lindos de mi infancia, ¿no? Que los recuerdo hermosamente. Y bueno, nada, yo creo que fue un, ¿qué te digo? Un bonito elemento para formarme, porque para mí la música lo es todo. Si yo estaba sola, me acompañaba con la música. Si me sentía triste, me alegraba con la música. Si me ponía pensativa, la música me ayudaba a reflexionar, sí. Y eso me acompañó, prácticamente toda mi vida me ha acompañado así. Yo comencé a ganarme la vida como cantante a los 11 años. Y bueno, a mí el sindicato de radio y televisión de la escena, la ABA, de la Asociación de Artistas, me dio el carnet porque era menor de edad. Mi mamá, a partir de mi nacimiento, ella cayó enferma. Y entonces, mamá, bueno, era una persona que era muy pasiva, pero le encantaba la música también. Entonces, pero la música clásica y ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente ahí el que formaba a los bochinches y te podrás ir, el bochinche, el tocando el bambuco, la danza. Era tu papá. Era papá. Y que solía ir los sábados a encontrarse con un grupo de, digo, de jóvenes, porque papá era joven cuando eso, y se iban para la barbería, se reunían y querían peluquearse. Como ellos decían, voy a la peluquería, voy a peluquearme, decían. Y entonces, pero él no iba con ningún instrumento. Los instrumentos estaban en esa peluquería. Estaban guardaditos ahí, terminaba el bochinche. Y entonces empezaba el bochinche, ángel, guanipa, todo el mundo se reunían allí. Mientras afeitados. Y se iban afeitados. Y allí pasaban ellos el sábado, bonito, haciendo música. Pero además de la cultura y de la música, pues también participaste en programas de radio siendo pequeñas, en espacios también de la comunicación social, de la televisión, de la radio. Sí, yo incursioné en programas, por ejemplo, con Mejías y su muchacho. Él tuvo varios programas, Mejías, Chuchín Marcano. Que también tuvo varios programas, cuando eso era el Canal 5. Yo participé en actividades de Bambilandia, ese tipo de cosas. Pero en Radio Difusora Nacional, en ese tipo de, en Brindis a Venezuela, ese tipo de programas que tenían mucho que ver con la música popular venezolana. Yo comencé a ganarme la vida como cantante a los 11 años. Y bueno, a mí el, el, el sindicato de radio y televisión de la, de la escena, la ABAD, la Asociación de Artistas, me dio el carnet, porque era menor de edad, donde me daban la potestad de poder trabajar y me asignaban mis honorarios, pues. Entonces yo tenía la posibilidad de cantar. Yo canté en la inauguración de este canal. Imagínate. En un programa, el primer programa de, infantil. No me recuerdo el nombre exacto. No lo recuerdo porque ya eso era como, como a los 12, 13 años. Esto, era fantasías infantiles, algo así. Era... Hay que buscar unos archivos de TV. Hay que buscarlos. Sí, porque yo siempre me he preguntado qué raro que ese material nunca haya aparecido. Claro, yo era en ese entonces Lilia Ramírez. Claro. ¿Tienes? Todavía es Lilia Ramírez. Claro, yo soy Lilia Ramírez en la cédula de identidad. Pero artísticamente, en el tiempo, ¿verdad? Para los años 70, yo comencé a cantar y, bueno, iba a los liceos, iba a las universidades y ya yo para los 72 me casé y me casé con un Vera. Entonces cuando iba a las reuniones de los amigos me decían, ahí vienen los Vera. Y entonces, ay, Lilia, canta. Y la gente pregunta, ¿y cómo se llama ella? Lilia, ¿pero Lilia qué? Ah, no sé. Lilia Vera. A mí, a mí me bautizaron Lilia Vera. ¿Quiénes me bautizaron Lilia Vera? Los amigos. ¿Me entienden? Y Lilia Vera se quedó así. Ah, bueno. Por eso, esa es la del colorario. La ventana de la cédula de sierra, mire de dónde, Vil, Vera, será revés, no sé. No, sí, es por eso, ¿no? Fue por eso. Ahora, a los 11 años tener esa responsabilidad y ese trabajo, aunque eran otros tiempos, igual es difícil, porque es una responsabilidad muy grande para un niño o una niña de 11, 12 años. Claro. ¿Cómo pudiste manejarlo? Fue muy difícil. Para que la infancia también no chocara, porque tener ya una responsabilidad de una retribución monetaria por un trabajo, pero seguir siendo niña. Claro, el temario ahí es lo siguiente. En el trabajo que mi padre me dio o hizo conmigo y con mi hermana, era concientizar de dónde veníamos, quiénes éramos y qué debíamos hacer. Papá cae enfermo en cama, mi mamá estaba enferma. ¿A qué edad tenías? Papá, papá, papá tendría en ese entonces como ya los 50 años. ¿No tú, qué edad tenías en ese momento? Ah, no, yo tenía 11 años aproximadamente, yo tenía 11 años, mucho, sí, como 11 años tenía yo. Y mira, yo salí a trabajar, a ganarme la vida cantando, no solamente por la necesidad de ayudar a mi familia, sino porque era un placer, era un gusto que yo tenía. Y los vecinos que me oían cantar, y había un vecino que vivía al frente de mi casa, que tenía que ver, creo que con el canal. Y entonces él hizo contacto y tal, y qué sé yo, y me trae al programa. Y me meten prácticamente en ese ambiente, ¿ves? Y bueno, y Ángel Guanipa, o sea, todos fueron así. Yo, mira, yo canté y compartí escenario con Raquelita Castaño, con Tania, la compañera que cantaba música borro. Siendo pequeña todavía. Éramos ella. Siendo Ramírez todavía. Sí, es que yo soy Vera a los 72, en los años 72, pero de ahí pasó una buena década, ¿tú me entiendes? Sí. Ahora bien, este, ¿qué ocurre? Cuando estaban los hermanos O'Brien, estaba, los que más me acuerdo así, que éramos los que siempre aparecíamos por allí, estaba Caridad Canelón, cantaba. Antes de ser actriz, ella cantaba. No sabía. Nosotros en una ocasión tuvimos la oportunidad de hablar y entonces, oye, sí, ¿verdad? Ni ella se acordaba. Nada, pero sabía de qué le estaba hablando porque ella, ella, ella también cantaba. Ella tiene una lindísima voz, Caridad Canelón. Bueno, éramos los niños, los jovencitos que estábamos, como quien dice, en el ambiente. O algo, Morales, que ya era mucho más grande que todos nosotros. Este, pero la condición que a mí me hace asumir el trabajo como tal y cantar, era eso, pues, el de retribuir el esfuerzo que de alguna manera mi padre, más que mi mamá, porque estaba enferma, este, yo debía darle. Entonces, era, es algo que estaba muy más, muy acuñado, pues, internamente, ¿no? Entonces, para mí eso no fue ningún pesar, por el contrario. Me tocó y salimos, así le tocó a mi hermana salir y bailar igual, ¿me entienden? Y lo hacíamos con mucho amor y con mucha dignidad. Así que... Y la preparación, porque hay muchos artistas que dicen, bueno, no, hay gente que nace con un vocerón. Que Dios bendiga a aquellas personas que nacen con buena voz. Hay otros artistas que se forman, que se educan, que, bueno, mantienen, digamos, la voz en constante trabajo para formarla. También tuviste la oportunidad de formar tu voz, de darle, digamos, mayor robustez, mayor fuerza. Claro, pero en el tiempo, después que pasa mi etapa de la pubertad, de la juventud, y ya comienzo a tomar, a cristalizar mi actividad como intérprete, más que cantante, como intérprete, a través de un disco que yo hago con la Universidad Central de Venezuela, en homenaje a uno de los más queridos compositores venezolanos, que es Otilio Galíndez, las canciones de Otilio. Y a mí me llaman los profesores de la Universidad Central de Venezuela para decirme que ellos tienen un empleado, que es un compositor muy querido, que tiene una cantidad de temas que quisieran hacer un disco. Y entonces llaman a Juan Carlos Núñez, el maestro Juan Carlos Núñez, y se graba un disco en el aula magna, en situ, con Juan Carlos Núñez, el piano, y conmigo, piano y voz. Se hizo ese trabajo para los años de 1971, 72, en ese periodo que se hace ese trabajo. Pero en ese entonces yo todavía no había obtenido, digamos, las herramientas para formarme vocalmente. Lo que sí hacía es que yo cantaba, yo pasé un pajarito de que me levantaba hasta que me acostaba, y eso era cantar... Tú sabes, eso era constante. Y eso sí, yo trataba de mejorar cada vez más lo que cantaba. ¿Tú acabas de mencionar algo? Por instinto. Claro, por necesidad. No, por instinto, porque trataba de buscar mi afinación, que si a mí no me gustaba, yo no, eso sí, yo lo tuve siempre. Si a mí algo no me gustaba, yo... Eso no se iba a... Hay que buscar la manera de que te gustara a ti, claro, para poder interpretarlo, porque lo acabas de decir, más allá del cantante, era interpretar. Sí. Y era interpretar también unas luchas sociales, unos momentos políticos, un contacto con la gente, digamos, más humana. Cuando era muy niña, recuerdo de siete años, era pionera en el Partido Comunista. Muy pequeña. ¿Verdad? Entonces, de allí que viene, o sea, uno no viene por casualidad, uno no encontró esto porque a uno lo llevaron y le obligaron. No, a mí no me obligaron. ¿Cómo se vincula esa interpretación musical de Lilia Vera hacia lo humano, hacia lo político, hacia lo social, sobre todo? Déjame echarme un palo de café. ¿Cómo no? Adelante, salud, claro que sí. Café es café y siempre hay que tomar. Está caliente. Hace lo que pase. Porque eso es algo muy bonito y no todos los cantantes o los que interpretan la música lo han hecho. Te rodeaste afortunadamente de personas que también tenían esa misma intención que tú y agarró fuerza también ese movimiento social a través de la interpretación de la música. Bueno, te voy a decir algo y te voy a confesar algo. Papá venía del Partido Comunista de Colombia. Y de allí la formación, vamos a decir, ideológica y política de un hombre que para mí lo fue todo. Por eso te decía al principio que a la persona que yo más le debo lo que soy, lo que pienso, es a Marcelino Ramírez Parra. Ese tocador del triple, ese tocador de guitarra, de cuatro, ese hombre sencillo que era campesino, que tuvo que venir a Caracas para tratar de ayudar a la familia, pero que tenía ideales y tenía una formación. Él nos inculcó, por supuesto, ideológica y políticamente ciertas cosas. Yo era militante de la juventud comunista. Y cuando era muy niña, recuerdo de siete años, era pionera del Partido Comunista. Muy pequeña. Claro. Entonces, de allí que viene, o sea, uno no viene por casualidad, uno no encontró esto porque a uno lo llevaron y le obligaron. No, a mí no me obligaron, pero a mí me explicaron. Bueno, yo vi cosas. Yo vi, por ejemplo, ya te conté un episodio con mi padre, pero yo vi, por ejemplo, en la época de Rómulo Betancur, cómo perseguían a mi hermana, porque mi hermana también perteneció al Partido Comunista. Y fueron estudiantes y fueron un grupo de jóvenes que a los 14, 15 años andaban en las calles protestando. Yo vi eso. Yo vi la persecución. Vi cómo se llevaban presos a los compañeros de mi hermana, a mi hermana, todo este tipo de cosas. Para no entrar en mayores intríngulos políticos, el cuento es que cuando yo logro entrar al liceo, Pedro Emilio Colo, ya tenía 12 años, 13 años, y me toca pasarme al nocturno para poder trabajar en el día y entonces estudiar. Pero, este, papá decía algo, yo no tuve dos hembras, yo lo que tuve fueron dos varones, porque siempre... Se metían en todo. Nosotras estábamos, mi hermana y yo estábamos siempre metidas en algo, ¿no? Y, bueno, yo fui dirigente de la Juventud Comunista cuando a mí me expulsan de la educación media, me expulsan por cinco años, y el día que me expulsan, llaman a mi papá. Y yo estaba dando en ese momento un mitin. Y entonces el director le decía a mi papá, mírela allá, mira dónde está. ¿Pensando que es tu papá? No, yo ni idea, yo ni idea. Y dice, mira allá, mira allá está, esa, esa muchacha, que tiene penas de 16 años, mire lo que tiene, esa paraliza el liceo en la noche. El nocturno lo paraliza, decía. El hermano de Pastor Eidra, que estudiaba también allí, Alberto Eidra, me dice, Lilia, ¿tú estás viendo aquel señor que está allá en el segundo piso del liceo? Y yo estaba mitineando y yo lo estaba, ajá, entonces yo decía, ¿qué pasa? Dice, ¿no es tu papá? Y yo le digo, no sé, si es, no sé. Y yo seguí. Pero según el fondo tu papá estaba orgulloso de eso. Bueno, déjame decirte que a él lo llamaron para que firmara el libro de vida, ¿no? Claro. Que si él firmaba el libro de vida, eso decía que desde ese momento yo dejaba de participar en esas actividades, de paralizar el liceo, de hacer todas estas cosas que traían la consecuencia de que estaba interrumpiendo clases, qué sé yo, con esos motivos políticos y ta, 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 que yo era una menor de edad, y que él, como mi representante, tenía que responder por eso. Entonces mi papá dijo, mire, ella sabe lo que está haciendo, pero yo no le voy a afirmar el libro de vida. Entonces la vamos a expulsar, usted sabrá si la expulsa. Pero ella sí sabe lo que está haciendo y yo no la voy a, o sea, yo a ella no le voy a matar sus ideales. Claro. Porque esa es una manera de matar. Cuando usted apaga la voz de un ser, usted está matando a ese personaje. Yo no tengo derecho a cercenarle a ella lo que ella piensa y lo que ella siente y lo que ella cree. Sobre todo en un liceo es incongruente cortar lo que piensa un joven y lo que quiere. Y en el nocturno más, que hay de todas las edades, ¿no? Fíjate, pero además la vinculación yo voy a pedirle a la chica que entre, porque estuvimos conversando con ciertas personas muy queridas, muy allegadas, y que además tienen un valor muy sentimental y muy bonito. Por acá hay una frase que a mí me dijeron que yo te la voy a leer para ver a quién te recuerda. Ay, Dios mío. Esto es como, es una canción, una poesía hecha canción. Dice algo así. Tan patria donde la pongan, tan compa, tan compañera, tan siempre, y por eso mía, tan siempre y por eso nuestra, tan con canto natural, tan importante que es ella. ¿A qué te suena? A Gloria Martín. A Gloria Martín. Tuvimos la dicha de conversar hoy con Gloria. Ay, imagínate tú. Que, bueno, está muy complacida, feliz, y que por supuesto manda todo el cariño y todo el abrazo a su gran amiga de la vida, que además ella me lo dijo hoy muy enfática. Esa mujer desde que no nos conocíamos, pero desde que nos sabíamos la una de la otra, pero desde que nos vimos no nos separamos y hemos estado siempre. Tan bella. ¿Cómo fue esa amistad? Que fue una amistad también de lucha. Claro, porque Gloria, yo no conocía a Gloria sino a través de la participación en cantos donde la cantoría, como bien ella lo relata y lo conforma desde su postura ideológica y política, como en su literatura, que afortunadamente nos da y nos deja. Esa cantoría en la que ella participa y la que ella también capitanea, este, mira, con mucha dificultad para Gloria, porque ella trabajaba en la televisión y como era un medio que la gente ha etiquetado de farándula, pues la farándula en términos generales no se mete en cuestiones políticas. Y menos en luchas sociales. Teóricamente, ¿no? Teóricamente. Pero en el caso de Gloria no. Es más, ella nunca llegó a despotricar que si era de farándula no. Ella tenía su postura, su criterio, su concepto, su bella voz, su talento, una tremenda poeta. Y además de eso, una gran cantora con mucha trayectoria. Una mujer que estuvo en muchísimos lugares, inconcebibles, que sería importantísimo que alguien de verdad, y ojalá pudiera traérnoslas de regreso a la pantalla y que ella relatase, pues, algo también de esas pertenencias que son de ellas, pero que son de todos nosotros. Yo logro conocer a Gloria para los años 70. Ella iba, porque ella en una ocasión me confesó que ella iba a las presentaciones mías a escucharla y no nos conocíamos. Así me dijo. Y entonces ella decía, pero ella siempre repite el nombre de la canción y los autores, y ahora esta canción y taquití, y piquititititití, de fulano, de tal, letra y música. O sea, porque yo me propuse que aquí había que hacer un trabajo para identificar a los valores nuestros y que no es posible que un cantor, un cantor, que no es un cantante, sino un cantor, porque yo hago la diferencia, porque un cantante te canta de todo sin mayores consideraciones. Un cantor te lleva un mensaje y trata de asociar ese canto con ese mensaje e implicar todo lo que refiere a ello en consonancia con su aporte melódico, su voz, que es su canto, por supuesto, y la congruencia del momento. Yo lo llamo canto testimonial. Otros lo llaman canto necesario, pero yo lo llamo canto testimonial. Porque, voy a hacer un inciso, ¿por qué le digo canto testimonial? Porque cuando tú dices, cuando tú cantas, una tonada, que la gente sabe que es una tonada que la canta el campesino cuando está haciendo labores de trabajo, labores de ordeño. Cuando la sábana es larga, se anda siempre en travesía, al rendajo de montaña turupial, de serranía turupial. Ese señor está testimoniando en su canto, en su hacer, en lo que convive con lo que nace, con lo que es el ejercicio de su vida. Él está testimoniando. ¿Y lo hace con qué? Con su alma, con sus manos, con su voz, con su conocimiento. Está arando, arando la tierra para que dé fruto para un porvenir, para ese mañana, para todos. Ni siquiera es para él solo. Entonces, ahí hay, ahí hay, para Lilia Vera, o Lilia Ramírez, Villamizar, hay un canto comprometido con lo que tú eres, con lo que sientes y con lo que te atañe. Que es tu identidad. Que es lo que te produce la patria. Que es lo que es, en definitiva, tu realidad. Y de ahí venimos todos. Pero hay unos que otros que, bueno, a las sagas, se van por otras agistas. Mira, si yo hubiese querido ser una persona o una cantante muy famosa, ¡uh! ya hace mucho rato. ¿Y tú sabes por qué no? Porque yo nunca le facilité a ninguno de los señores de las disqueras que se me acercaron a hacer lo que ellos querían que yo hiciera. Ni a echarme la grasita por encima, ni a cortarme el cabello así, ni a meterme 15 kilos menos, para ponerme un poco de brillante, qué sé yo, y pluma, para poder salir a ofrecer mi canto. Porque esa no es libre. Y digo que mi fusil es lo que pienso y digo, ya bien sea declamado o cantado. Y si yo disparo flores al mundo, si yo disparo libertad a través de mi voz, a lo mejor yo no voy a lograr que las guerras desaparezcan. Lilia tiene un concepto de la vida, un concepto del canto, un concepto de la música que le atañe y que va mucho más allá y que creo que es la verdad de nuestro pueblo. Y no es solamente el pueblo venezolano, el pueblo que me vio nacer y que me ha visto crecer, sino el pueblo latinoamericano, todos los pueblos del mundo. Tienen su historia. Tienen su haber, su existencia, su realidad. ¿Y cuántas propuestas de esas así? Uy, yo tuve, no fueron muchas. ¿Tuviste que rechazar? No, no es que tuve, ay, que me llovieron. Pero sí, y a ninguna les dije sí, a ninguna les dije sí. Si voy a hacer lo que tú dices, firmé bajo ciertas pautas lo que consideraba que podía hacer, siempre y cuando dejase que yo plasmara lo que yo consideraba que era lo que yo quería cantar. Para cerrar ese inciso, volviendo a lo que dejé afuera, haciendo colorario con Gloria Martín, para los años 70, 76, ya nosotros andábamos juntas por los 75, 76, 77, por los 80. Ustedes se conocen en la cárcel modelo de Caracas, ¿no? Es que la cárcel modelo de Caracas, no estoy segura, no estoy segura si fue allí. Pero, en más de una ocasión, en más de una ocasión, nosotros fuimos a visitar los presos políticos, en el cuarto de San Carlos, es que son muchas cosas que se agolpan, ¿tú sabes? Sí, claro. Pero, por ejemplo, nosotros participamos en muchísimas actividades, con Jean-Manuel Serrat, con Mercedes Sosa, con Pablo Milani, con Silvio Rodrigo, con muchos cantores. Y pudimos estar juntos, pero era un gran grupo de voces latinoamericanas, por decirte algo, para los años 77. Y hay testimonios de eso, hay testimonios recientes de eso, que, por cierto, en estos días me enviaron un video sobre ello. Y sí, ya para los años 75, 74, uno andaba en una posición, en una postura, para enviar un mensaje de conciencia por lo que estaba ocurriendo políticamente en el país. Porque no es verdad que Venezuela tenía una gran bonanza para todos. Había una gran bonanza para algunos, que era una gran minoría. Y no es verdad que nosotros gozábamos de esa bonanza. ¿Y cree, Lilia, que a través de la interpretación de esa canción se puede hacer algo? ¿Se puede cambiar ciertos patrones? Yo creo que si creas, si tú creas, este... Mira. Yo digo que mi herramienta es mi voz. Y digo que mi fusil es lo que pienso y digo. Ya bien sea declamado o cantado. Y si yo disparo flores al mundo, si yo disparo libertad a través de mi voz, a lo mejor yo no voy a lograr que las guerras desaparezcan. Pero a lo mejor sí puedo lograr que alguien se pare y piense, oye, el que escribió esa canción, qué verdades dice, qué cosas están denunciando, qué cosas están testimoniando. ¿Entiendes? Porque no dices, porque en mi caso, ¿ok? Para aclarar, aquí se usó mucho el término protesta, en el que involucraron a Gloria, a Lilia, cantores de protesta. No, nosotros no salíamos a la calle a protestar por protestar. Nosotros teníamos un por qué estábamos haciendo esto. ¿Por qué nosotros salíamos a cantar? Porque era nuestra arma, era nuestro fusil. Nuestro fusil era para la vida, para una lucha, para el combate, para la creación, para la creatividad. La utopía nos ha enseñado y nos ha servido para mucho. Si yo te pidiera, eso es un poco complicado, porque hay muchas canciones que se convierten en ese fusil que puede disparar conciencia también. Si yo te preguntara de una canción que te conecta actualmente, para este momento que vivimos en el país, que tú quisieras como revivir, interpretar, ¿cuál sería? Ay, es que no es una. Porque mira, yo tengo más de 50 años en esto, ¿no? La gente vive celebrando la cantidad de años que tiene cantando, y uno, bueno, si yo me puedo celebrar, yo tengo 71. Entonces puedo decir que tengo un poco más de 50 en esto. Son muchas. Son muchas para mí. Y son... Sería... Soy inconforme, Pero sería insólito que yo fuera desconsiderada con... Desconsiderada, por ejemplo, con autores como Gloria Martín, como Otillo Galíndez, como... Pablo Miranés, Silvio Rodríguez, tantos, tantos como ellos me han ayudado, me han dado de su sabor, de su conocimiento, de su autoría, el, el, digamos, el cúmulo de sensaciones necesarias para uno devolver lo que recibe, tanto de ellos como de los que nosotros consideramos que debemos abrazar y conciliar en sueños para lograr una mayor tranquilidad, una mayor prosperidad en todos los sentidos, sin entrar en la demagogia, ¿ok? Entonces, es que son tiempos distintos. Claro. Son tiempos distintos. Pero... Yo te diría... ¿Qué haría yo? Una... Algo que... Que dé el momento. Algo que me pertenece para no... Que es un... Que es una galleta de tambora Que la titula es De Mi Pueblo En el solar de mi casa Hay este ramo de flores Amarilla, azul y roja Ocho blancas sus colores Para regarlas le traje los viejos ríos cantores Y las manos sudorosas De mi pueblo mil razones La dignidad de mi pueblo Su luz, su amor, su alegría Esperanza corajuda Para América Latina Para decirte algo ¿Qué cantaría yo? Bueno, todo lo que me identifica con mi país Con mi bandera Con mi pueblo Con mi realidad ¿Te sientes feliz y afortunada de haber nacido en Venezuela? Totalmente Yo soy victoriosa Y soy feliz de haber nacido en la patria que tengo En la patria de Bolívar Además Me gasto un libertador Como de los que... Bueno, muy pocas personas No pueden decir que lo tienen Porque Bolívar fue un hombre impresionante Y junto a él Cualquier cantidad de jóvenes que batallaron junto a él En búsqueda de la libertad De la independencia De esa esclavitud De ese colonialismo Que todavía estamos luchando Estamos tratando de descolonizar todavía Desde el pensamiento hasta muchas cosas Y venimos con eso En trascendencia Y digamos que dentro de todo esto Y lo tengo que decir Hugo Rafael Chávez Frías Fue uno de los mejores puntales Que nosotros hemos podido tener Sin demagogia alguna Creo que como un ser humano Nos dio a todos una gran lección Por eso yo digo Que la cantoría Del pueblo De la República Bolivariana de Venezuela Es muy hermosa Y es muy apreciada Y lo más importante Es el semillero Que se ha venido levantando Las nuevas generaciones Los nuevos cantantes Que están reconociendo Sus realidades Y sus verdades Y que están Están floreciendo Y haciendo Construyendo En medio de tantas vicisitudes En medio de tantos problemas Es que hemos Una investida Absoluta Y contundente Del imperialismo Contra la República Bolivariana De Venezuela Viste Ya Este No quiero tener Verbo encendido Pero es que Es algo Es que es algo Que está intrínseco En uno No poder O sea Yo no puedo pasar Desapercibida O dejar pasar Por un lado Que Conchale Que Que se estén cometiendo Injusticia Aún En estos momentos Y que la resistencia Ha sido bárbara Porque puede ser Que más de uno Haya tenido Sus problemas Y sus encontronazos Y eso no justifica No justifica ¿Entiendes? Porque uno tiene que ser Autocrítico Y ser crítico Hay cosas que se han hecho Maravillosamente bien Pero hay otras cosas Que no se han hecho bien Y nosotros tenemos que saberlo Tenemos que decirlo Tenemos que serlo ¿Entiendes? No y afrontarlo Y continuar Pero hay una balanza Y entonces ¿Para dónde se inclina Esa balanza? Bueno Vamos a inclinarnos A ver ¿Para dónde está? Entonces La mayoría Que es el pueblo de a pie ¿Verdad? Está Está con algo Entonces bueno Yo sigo esa mayoría No me permiten Ejercer mi canto Que es lo que yo he hecho Porque yo tuve Silenciada muchos años Por esa Democracia representativa La Navidad Es tiempo de amor Y de reconciliación La gran familia De Sin Etiqueta Les desea A todos ustedes Una feliz Navidad Y un próspero año 2023 Cargado de esperanza Encendamos La luz del cariño Del afecto Y sigamos construyendo juntos Este gran país Llamado Venezuela Feliz Navidad A todos En nombre De la gran familia De Sin Etiqueta Conocemos Conocemos además Y nos has dado el placer De conocer ese pensamiento Que además está reflejado También en las interpretaciones En todos los discos Que también Has podido tener A lo largo de tu carrera Aún cuando uno cuenta En los años Ni celebra los años De carrera artística Por así decirlo De una otra manera O de interpretación De conexión Con el pueblo Pero también hay una Lilia Que bueno Se conecta con la familia Que se conecta con Con la casa Por ahí me dijeron Que hacías un Un cruzado divino ¿Esto es verdad? ¿Quién te dio eso? Ah bueno Pues me dijeron Que un cruzado Y una escaragota No sé Y no fue Marco Alguien me dijo Por ahí Edwin Creo que fue quien me dijo ¿Quién? El compañero Que siempre te acompaña Edwin Edwin ¿Te gusta la cocina? En la casa ¿Qué es lo que más Te gusta hacer en tu casa? Cuando estás ahí ¿Cantas todo el día? ¿O te dedicas A otras cositas? Yo me dedico Yo leo Todo lo que pueda Ok Leo todo lo que pueda Este Tengo momentos así Que estoy Yo soy Muy introvertida Aunque no parezca Yo soy muy introvertida Yo Ando conmigo misma Yo me trato De revisar Internamente ¿Qué es lo que hay De mal? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿A dónde están Las cosas negativas? ¿Hasta dónde yo puedo Lograr resolver Esas cosas Para que dejen De ser negativas Para convertirlas En algo positivo Que nos ayude a todos Porque eso Eso es una realidad Mientras tú Mejor ser humano Seas Mejor ser humano Para la sociedad Serás Claro ¿Entiendes? Un efecto Si tú eres un bichito Malo Maluco Cónchale Y no lo reconoces Entonces ese bichito Malo Se va a replicar Y si tú eres Replicadora De un mensaje Los que están A tu lado Y los aledaños a ti Van a replicar Ese mismo mensaje ¿Entiendes? Entonces yo sí Yo soy Yo en eso soy muy Bueno Y así fuiste En la formación De la familia Papá era un hombre Muy callado ¿Sabes? Pero papá cuando Le levantaba el dedo Y te decía Mira Eso que estás haciendo Me parece a mí Que debías pensarlo Él siempre te llamaba A la reflexión Siempre Él no te decía Que era lo que tenías que hacer Pero así Pero te decía Piensa Y te decía Ah No te acuerdas Lo que yo te dije En una ocasión Bueno mira Devuélvete Y párate En el lugar Y haz memoria Trata de Pensar Reflexiona No queda otra Que la decisión Es tuya No es mía Y así como te lo decía Tu papá Así lo Y se lo decías Y yo pienso Era para Marcos Pero bueno Ya que estoy como mamá Pero yo creo que sí Bueno yo habría que preguntárselo A cada uno de ellos ¿No? Este Yo creo que sí Que yo siempre los he llamado Al capítulo Al botón Y cuando tengo que Aún A esta edad Cuando tengo que decir El rol de madre No se para nunca No es Tú sabes que una vez Yo tiré el pipote de la basura Del título de mamá ¿Por qué? Yo lo Porque Llegó un momento Que ya yo no aguantaba Wow Brincaban Saltaban No me hacían caso Y esos muchachitos Pequeños Estaban pequeños Y yo me acuerdo Que estaba mi hija Y mi segundo hijo Mi oficina Que es la primera Y mi Marco Alberto Que es el segundo Y hay un tercero Que se llama Daniel Ernesto Pero mi primero Y mi Mi primera Y mi Mi segundo hijo Ay a veces era Era una pelea Que yo tenía a veces Y un día Yo formé un Era tal El zaperoco Que había Que yo formé un Ya tú sabes Perdiste la paciencia Esa Por no decirlo De otro modo Y entonces le dije ¿Sabes cómo es la cosa? Pero con otra palabra Que empieza por Ve chiquita Y termina por Y le dije Que hasta hoy Soy mamá No Hasta hoy Llegó el título De mamá Y lancé Mentira Era un papel Era un papel Una cosa Y lo enlancé Así Y se quedaron Los dos así Callados Y es que hay que tener paciencia Se tenían Quedados mirando La cosa Como decían Que será Y ni se atrevían A mirar A ver si Lo que había tirado Yo verás Que era ¿No? Yo me acuerdo de eso Entre el trabajo social Y ser mamá ¿Qué es más difícil? ¿Ah? Entre el trabajo social A través de la música Y ser mamá ¿Qué es más difícil? No es que sea difícil Porque digo que El trabajo social Te atañe Porque Tus hijos Son parte De eso que te atañe Si tú tienes Una formación Y tú le das A tus hijos La formación Que tú consideras Que es la La que tú Deseas que le abra Y le aporte Experiencias Caminos Para que ellos puedan Cristalizar en el tiempo Lo que ellos desean Conseguiste ganarle Una batalla al tiempo ¿Para qué? Para que ellos En su debido momento Reflexionen Y salgan adelante Que si hay una duda Que si hay una tranca Que si no Bueno Llegará el momento En que si tú A ti te toca Tocá la puerta Tocá la puerta Porque son periodos Tocá la puerta No te pares Haz No te pares ¿Por qué? Porque es Responsabilidad Responsabilidad Es la responsabilidad Ante la vida Es la responsabilidad Ante el mundo Es la responsabilidad Ante tus hijos Es la responsabilidad Con el entorno Y en el lugar Donde tú vives Y en la sociedad Que tú Fíjate que ese pensamiento Así lo sintió Así llegó tanto a Gloria Que bueno Te dedicó Estas palabras A través de la música Pero también Hay otras personas Que dejan O han recibido Y han captado También esos mensajes Y que también Te han querido dedicar Particularmente Este Frases O emociones O interpretación A través De la voz Y tenemos un mensajito Y una dedicatoria Que te Y traemos Para Sin Etiqueta Que un cómplice Que tuve La fortuna También tener sentado Aquí en Sin Etiqueta Vamos a verlo De inmediato Para compartirlo Señor director Y bueno Vamos a ir cerrando El programa En su voz Las guacamayas Renocican su legado Y en tu verbo Emocionado La aurora En su brillo En salla En sedas De luz estalla La mañana Que aún espera El sol Con su alma Cumplea Entre sueños Me regala Sus sentimientos Y exhala Canciones De Lilia Vera Sus sentimientos Y exhala Canciones De Lilia Vera Mira el Leonel Fue mi cómplice Y Leonel decía Todo por Lilia Lo que sea por Lilia Que necesitas para Lilia Y Leonel Si bien Bueno También ha estado En esa lucha Tú fuiste también Y así me lo Me lo hizo entender Y saber Una persona Que sin querer queriendo Pues también lo ha Llevado a sentir Esa emoción Por esa música Que conecta con la gente Y aquí lo tuve Y como él Bueno hay mucha gente Que también Aprecia todo ese trabajo Así que Aunque creas Y pienses Pues no has pasado Desapercibida Por toda esta Gran trayectoria Que has tenido Y están así Que bueno Hace poquito En noviembre También recibiste Una orden Guaraira Repano Un día difícil Porque sabemos La conexión que tenías Con el compañero Pablo Y que justo Cuando nos enteramos De su pérdida Pues tú te enteraste También De que había sido Galardonada Con la orden Guaraira Repano Entonces hay una Vinculación Digamos celestial También En algo energético En todas esas Sí yo pienso Que el universo Lo premia a uno Con muchas cosas Yo creo en eso Tengo mucha fe En que Uno no está Por casualidad Aquí Uno viene Y firmó su contratico Aquí Para hacer Lo que tiene Que hacer Y yo Debo decir Antes De todo lo que He comenzado A decir Que le doy Las gracias A Leonel Por esa tamborera Por esa décima Tan bonita Gracias Gracias Leonel Gracias mi amor Bueno Como seas Igual que a mi Amada compañera Gloria Martín Que son Cantores De una talla Inmensa Cada quien En su lugar En su inmensidad Relatando Y dando Lo mejor De sí ¿No? Y volviendo A lo que Estábamos hablando El universo Lo premia A uno Uno A veces Dice Concha ¿Qué habré Hecho yo Para que No me Llamen A trabajar No me No me Dan Espacio No me Permiten Ejercer Mi canto ¿Qué es lo Que yo Hecho? Porque yo Tuve Silenciada Muchos años Por esa Democracia Representativa Eso Prácticamente No se Dice Y mal que Bien En esta En estos Veinte y algo De revolución Bueno Uno ha Podido Trabajar No siempre Pero Bueno Mal que Bien Es que Estamos Cada quien Haciendo Su trabajo Su papel Claro Que pido Para todos Que Que Ese Ese Chorrito De lo que Haya Sea Gratificado Y que Sea Gratificante Para Todos No para Uno Solo Que No sea Para Uno Solo Que Sea Para Todos Hay Una Generación De Relevo Que Viene Haciendo De Las De Las Cosas Que Uno Le Costó Hacer Y Debe Ser Y Hay Unos Que Están En La Cola Que Todavía No Lo Han Recibido No Lo Han Percibido Y Otros Que Hemos Percibido Hemos Recibido Pero Que Queremos Estar O sea Que No Nos Pasen Al Retiro Sin Que Uno No Lo Sepa A Mí Que Me Digan Mira Te Pasamos Al Retiro Y Ya No Necesitamos Más De Ti No Nos Gusta Tu Canto No Queremos Más Tu Canción No Nos Gusta Tu Voz Y Ya Está Y Bueno Entonces Me Pongo Hace Arepa O Me Pongo Hace San Cucho ¿Cómo es? Cruzado 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 Uno Nunca sabe Pero Igualito Yo Sé Que Todavía No Es Ese Momento Mira Vamos A Regalaste Alguito Pero A ver Que Me Regalas Para Despedir El Programa Hoy Con Lilia Vera Yo Diría Que Mira Yo No Sé Para Cuando Ustedes Van A Salir Con El Programa De Etiqueta ¿No? Si Sin Etiqueta Sin Etiqueta Sin Etiqueta En Navidad Porque Mira Estamos Llego Ah Ok Pero Fíjate Yo Siempre He Dicho Que Otilio Galinda Es El Nubio La Navidad Otilio Durante Muchísimos Años Le Cantó A La Realidad La Vivencia Al Amor A La Creencia A La Parranda Al Regocijo Al Amor A La Luna A La Tierra A La Mujer Al Hombre Un Pintor Que Supo Acumular Una Poesía Sencilla Establecer Un Verbo Muy Emotivo Con Una Sensibilidad Musical Preciosa Hay una Canción Que Me Ha Acompañado A Mí Por Espacio De 50 Años Poquitico Para Para Decírtelo Que Es el Tiempo Que Tengo En El Disco En El Disco Ok Ese Disco Se Hace En 1972 Tiene 50 Años Porque A partir Yo digo De Mi Primer Disco Que son Las Canciones Otilio Que son 50 Años Ya En El Disco Porque Antes Estuve Trabando 10 Años Ganándome La Vida Y Es Una Realidad No Solamente En Venezuela Porque Aunque Tenemos Y Bien Dicho Por Otilio En Una Ocasión Cuando Le Hacíamos Un Homenaje En El Ateneo De Maracay Cuando Yo Cantaba Esa Canción Y Le Dije Al Público Lo Que Él Me Decía Cuando Me Estaba Imentando Su Canción Enseñándome Su Canción Yo Lo Repetí Y Él Se Levantó Y Dijo Si Lilia Pero Es Que Ahora Ya No Un Poco De Cosas Que Nos Ayudan A Disipar Y Aliviar Y Yo Me Quedé Que Es Verdad Y Lo Dejé Repetir A Raíz De Eso Y Esa Canción Se Titula Pueblos Tristes Que Es Una Realidad En América Latina En Todos Nuestros Pueblos Y También En Nuestros Pueblos En Venezuela Porque La Realidad La Revolución No Ha Llegado A Todos Los Lugares Es Indudable Pero Ojalá Llegue Esa 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 La Esperanza Esa Es La La Cantidad La Suma De Felicidad Que Bolívar Expresó Y Que Yo Creo Que Hugo Rafael Chávez Fría No Las Entronizó Para Que Supiésemos Hacia Dónde Caminar Y Por Qué Caminar Hacia Ellos Para Desper Pueblos La Muchacha Que Pila Y Pila Que Piensa El Hombre Torvo Junto A La Vieja Y Que Dicen Campanas De La Capilla En Sus Notas Que Tristes Parecen Quejas Y Esa Luna Que Amanece Alumbrando Pueblos Tristes Que De Historias Que De Penas Que De Lágrimas Me Dicen Gracias Y Así Despedimos Una Linda Manera De Despedir El Programa Pero No De Despedir Nos De Lilia Esperamos Que Así Será Muchísimas Gracias A ustedes Por Habernos Acompañado A Lilia Por Habernos Acompañado Aquí En Sin Etiquetas Será La próxima Oportunia Gracias A todos Fidel Gracias A los Camarógrafos Para todos Los Compañeros Gracias Por Eso Y Gracias Por Esa Voz Mío Que La Siga Bendiciendo Gracias Mi amor Mío